¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta como si estuviera bailando con mi cierre Uuuuh A ver si lo puedo hacer otra vez Esto se llama rap Si, pues ya te voy a decir ¿Puedes con...? ¿Cómo se llama la de este? Me cortaste la mano Esto se llama golpe del Big Show Se llama derechas No le diga una mierda ¡Ay! ¡Kenny! ¡Déjame! Mira, cuando me aparenta me puedes Atar, eh Bueno, entonces, vamos a ver Ya me paralicé Ya me paralicé Bien Bien Para que veas, eh Lo traigo bien parado ¡Ay! ¡Esperate! ¡Nooko! ¡Oh! ¡Primera vez que le gano! ¡Primera vez que le gano! ¡Ja, ja, ja! La decisiva aquí está Ahora sí la decisiva A ver quién es el más rudo Obvio yo El de masacre en Texas O el... Un enmascarado gay Un asesino Un asesino Nunca... Nunca vi las películas ¿Nunca has visto las películas? ¡No! ¡No! No, es que lo conozco porque sale en SkyMovil y ahí se ve la parodia O sea, si me gusta Uy Bueno, el de masacre en Texas A ver... ¡Maurillo! ¿Dónde? A ver... A ver... A ver... Ahora sí, entonces... ¿En dónde nos quedamos? Uy... Ahora sí... ¡Eh! Nos quedamos en la batalla final ¡Ah! ¡Ah! Es una voladora ¡Ay! ¡No, no, no! Acércate, acércate Acércate, que te tengo Tengo un caldo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Atra vez! ¿Cómo hice eso? Ahora... ¿Cómo hice eso? ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No manches! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ya me mató No, no me entiendes Solo uno puede ganar en este combate ¡No! ¡Le ha ganado, le ha ganado, le ha ganado! No se vale porque se cayó Y hasta aquí está el primer combate en un... Empate Empate, uno, uno Cada quien ha ganado uno Todavía falta la revancha Ajá La próxima va a ser la decisiva O quien sabe Así que Jesús, suscríbete Dale like Comparte Recuerda que estamos en el mes del terror Hasta el... ¿Qué? 10, 8 de octubre, noviembre Y algo que quieras agregar Pues que suscríbeme a mi canal Que estamos subiendo buen contenido en el canal Y pues ya sería todo Ah, sí Entonces, suscríbete a su canal Estarán en la descripción del video Y... Pues nos veíamos en otro En la revancha Sí, en la revancha Así que... Nos vemos Cuídense Y nos vemos en otro próximo video En el canal Adiós 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 Adiós